¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Roby. Hoy les traigo un platillo típico mexicano. Es un picadillo de carne molida con verduras en salsa roja. Espero les guste. Acompáñenme a prepararlo. Bueno, para preparar nuestro picadillo vamos a necesitar de verduras. Estoy usando chícharos, una papa. La tengo en agua para que no se oxide porque una vez que está en contacto con el aire se empieza a poner a oscura. Por eso es que la tengo en agua para que no se oxide. Aquí son dos zanahorias medianas, la mitad de una cebolla, y cinco ajos. Ya esto es para la salsa que le voy a poner más adelante. Es media cucharadita de comino, perdón. Y aquí tengo unas especies. Son cuatro pimientas gordas, un puñito de pimientas pequeñas y un clavo. Para darle más sabor. Y aquí para la salsa es dos tomates con cuatro guajillos que no pican y un chile, un chile pasilla. Los hace y los dore, los chiles. Ok, vamos a empezar aquí a la carne molida. Antes de ponerla a dorar, voy a ponerle los cinco ajos prensados en esta maquinita. Es más fácil que picarlos. Ya están los cinco ajos. Ahora con las manos bien limpias, hay que mezclarlo. Uy, perdón con ese ruido. Le vamos a poner también un saco de sal al gusto. Y ahora ya si se mezcla. Una vez la carne lista, la voy a poner en esta olla. Yo la había prendido para que se quiera calentando. No le pongo aceite, porque a esta carne se sienta un poquito de aceite, de amino aceite grasa, de la misma carne. Yo no creo que es necesario que tenga más aceite. Se la cocino un poco así, que se deshaga. No me gusta que se hagan bolas grandes, o que se deshaga lo más que se pueda. Y ahorita en un ratito, le agrego la cebolla. Le agrego la mitad de cebolla que piqué en cubitos. Bueno, mientras se cocina nuestra carne molida, vamos a preparar la salsa. Le ponemos los tomates con los chiles. La media cucharada de comino. Las pimientas gordas y las pequeñas con un clavo. Eso vamos a molerlo. Bueno, ya tenemos la salsa lista para cuando la ocupemos. Bueno, llegó el momento de agregarle las verduras. Las zanahorias. La papa. Solo voy a esperar un poco para poder agregar los chicharros, porque esos se cocen más rápido. Una vez que esté media cocida esta papa y zanahoria, le agregaré la salsa y luego después los chicharros. Nos vemos en un ratito. La papa y la zanahoria ya se ve cocido un poco. Ahora voy a agregar la salsa. Y ahorita le voy a agregar un poquito de agua al vaso de la licuadora para enjuagarle bien la salsa esta. Voy a dejar que hierva un poco, bueno, que suelte el hervor y que empiece, que hierva un poco. Y es para después agregarle los chicharros. Los vamos a tapar y esperamos un rato. Llegó el momento de agregarle los chicharros. Lo voy a dejar cociendo con los chicharros unos 10 minutos. También les recomiendo que le pongan un poquito de orégano. Y aquí se lo estoy despedazando, moliendo en mis dedos. Como media cucharadita. Esto le da un sabor muy rico. Ok, ahora sí voy a esperar los 10 minutos. Bueno, llegó el momento de checar que ya están los chicharros. Así ya está. Nuestro picadillo ya está listo. Ahora vamos a servir. Y así es como me queda este picadillo de carne molida con verduras. Lo estoy acompañando con una media taza de arroz integral y poquito aguacate. Espero les guste. Si les gusta, los invito a darle like, a suscribirse y a compartir. Bye. Bye. Bye.